¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y sí, Bulley ha jugado el derby entre Barça y Español también, ha sido suplente, esto ya lo sabéis. Me habéis preguntado muchos, tengo muchos, afortunadamente tengo muchos amigos chinos y me han preguntado ¿por qué no he jugado Bulley cuando todo el país, toda China estaba esperando ese duelo entre Bulley, el mejor jugador de China, y Leo Messi, el mejor jugador del planeta? Primero, primero, cuando cualquier equipo visita el Camp Nou, el técnico tiene que hacer cambios sí o sí y estructurales, es decir, de los importantes. No es fácil jugar contra el Barça y si además es en el Camp Nou, pues todavía es más complicado, los entradores tienden a ser más conservadores y buscan alternativas. Por otra parte, Bulley llegó a los entrenamientos esta semana con la analgitis, no estaba al 100% y si es de jugar 90 minutos a tope, dejándote la piel, sudor, sangre, lágrimas sobre el campo, ese césped que es prácticamente la sombra, en 90 minutos, en ese estado yo creo que no aguanta Bulley. Por otra cosa, otra cosa tenemos que decir, al menos pienso yo, la presencia de Bulley ha revitalizado al español en esos 30 minutos que ha jugado, ha tenido una llegada en 181, que podría haber sido el 1-1, si no me equivoco, que Leclerc la ha sacado en el último instante, pero Bulley ya estaba en el que te empujó a portería, hubiera sido el empate 1. Y es que Bulley para el campo, para este tipo de partidos, yo creo que funciona bastante bien. Es un jugador rápido, de largo recorrido, talentoso, técnico, con una pelota en los pies, y que tiene esa energía que los jugadores asiáticos traen de Asia, es decir, parece que como que tiene que demostrar algo más que el resto de jugadores, o como si no se lo merecieran, ¿en serio puedo jugar en la liga española, italiana o francesa o inglesa? Pues aporta ese plus de energía, y yo creo que realmente en este caso, en el Camp Nou, hubiera sido una muy buena noticia para el club blanco y azul, que hubiese podido jugar desde el principio. No ha podido ser, tendrá más ocasiones, ya sea en español o en otro club, porque este Bulley, como he dicho en otros vídeos, apunta alto. Por último, no sé cuántos millones estaban viendo este partido en China en directo, sé que han quedado decepcionados con la no titularidad de Bulley, pero independientemente de todo esto, es curioso, y creo que merece la pena que lo destaquemos, como un solo jugador, en este caso chino, tiene tanta influencia, tanta ascendencia en su sociedad. Millones y millones, hablan de 70, 80, 90 millones de chinos viendo el partido en directo, partido que ni fue ni el FA, que no tiene historia, que el Barça ya ha ganado la liga prácticamente, pues solo por ver a su jugador, a su propia leyenda, lo que mueve el deporte, es espectacular. Compañeros, compañeras, lo dejamos aquí, es un auténtico placer, ya lo sabéis, hasta la próxima, gracias.